DIN DON DIN DON La miré y me miró... DIN DON DIN DON ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa. A mí me gusta un clavel. DIN DON DIN DON Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. DIN DON DIN DON En las cosas del amor. Este... Calor, ¿eh? Díseme, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No. Se va ni... No. Pero... Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Caramba! DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te visis, yo tico de estremelón. Si ella dice que los dices, yo tico de Rolling Stone. DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON ¿Te enojaste? No. Sí. No. DIN DON DIN DON Si ella dice que los gatos, yo tico pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo tico Palito Ortega. DIN DON DIN DON Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. DIN DON DIN DON Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. DIN DON DIN DON Y fue el amor. DIN DON DIN DON ¿Sabes como te quiero? Uy, si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, Bach. Y, claro. A mí la verdad, ¿sabes que me gusta? Leo Dan. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. DIN DON 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 mis manos, ni tu voz ni tus pasos se alejan de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanece, sé que nunca más. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la plata. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas. Junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa ponga en la playa cuando te lo rosa La, 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 la... Un aire de condesa te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa Sin pan para sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver cómo miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra Canta como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver Sabes que sí ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un barquito De papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si ves un pajarito Si ves un pajarito En el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llega el fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando Llegué al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y nada más Mi amor Y nada más Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez Esperar Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Sé que nunca más Con un libro Con un libro en el bar Con un libro en la mano Me traerá Con un libro en el bar 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 Que otra vez Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Se que nunca más Con un libro en el bar La 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 Din don din don Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din don din don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este Calor, ¿eh? Dice, me, me ¿Me dejas que te dé un beso? No Se voy a ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te visis Yo digo de estremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don ¿Te enojaste? No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Hoy faltará al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad ¿Sabes a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Din, don, din, don 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 Din, don, din, don, din, don Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Se que nunca más Es como olvidar tu pelo Es como olvidar tu pelo Es como olvidar tu aroma Si aún navegue el sabor El sabor de tu boca Cada piba, cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Como en aquel verano Yo no olvido la playa Yo no olvido la playa Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que me tiras en tu mano Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Ella 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 ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó A su entraña Y soñamos Con hijos Que nos robó La plaza Ella 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 ya me olvidó Ella 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 Ya se olvidó Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el vive que miraba Ella 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 ya me olvidó Ella 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 Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Apresurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Te regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás... O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La 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 Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar no sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa Sin pan para sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena Arrancarle a arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó A su entraña Y soñamos Y soñamos Con hijos Que nos robó La plata Ella Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Yo Ya 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 No puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas Caminatas Junto a la costanera Junto a la costanera Y el pibe Que miraba Ella Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Ella ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Ella se la lleva Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Yo 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 Yo